Muy buenas gente de todo su vida, que hoy estamos en la parte 15 de las aventuras de Higo Negro Y mirad que arquito 30 de nivelacos, como veis me he quedado pelado Infinidad 1, poder 4, puñetazo 1 Poder 4, puñetazo 2 Puñetazo 2, puñetazo 1 Le quitamos un puñetazo a este y le ponemos infinidad ¿Os creéis chavales? Luego combino este arco con este y me dan infinidad 1, poder 5, puñetazo 2 Me faltaría un arquitecto con fuego Y tenemos el mejor arquitecto del juego Señores, lo que nos acaba de pasar está muy, muy, muy bien No sabéis la suerte que tenemos Y hoy va a tocar como un campe Bueno, esto es que lo abrí, para ver como estaba aquí la cosa A ver Joder Ostras Ah, que esto tiene toque de seda, pues mejor Mira que bien Espérate A esto no sé cuándo le voy a meter mano Me refiero a hacerla Eh, mira, se ha ofrecido modo 1 Hola Hola Pues eso me lo voy a cargar yo ahora mismo Por haberme metido una toyina Me voy a cargar con mi nuevo arco con infinidad 1 Muere Y tú, muere Así me gusta Eh, que esto yo no lo quiero, a ver Vale, perfecto Eh, me faltaría coger un libro de irrompibilidad Y metérselo al arquito Arquito, arquito, arquero Vale Bueno, pues mientras voy a casa Mira, antes de irme a casa voy a coger aquí algunos nivelacos Voy a quedarme aquí como un campeón Subido en mi cama Agachado En mi cama Esperando a que aparezcan monstruos Y voy a esperar a llegar a nivel 40, vale Para meterle al arco lo mejor Lo mejor de lo mejor Así que, vale chicos Cuando esté aquí Bueno, ya esté en casa Con mi arquito Y lo voy a combinar Ahora vuelvo Bueno, ya estoy aquí Acabo de llegar a casita Y con mis dos arquitos Como veis tengo 41 niveles A ver si con esto me basta 36, joe A ver Demasiado caro No lo puedo ni renombrar, tío Infinidad 1, poder 5, puñetazos Es imposible, ¿no? Demasiado caro 36 nivelacos Ah, my Voy a hacer una prueba, eh Una prueba Solo es una prueba A ver Irrompibilidad 5, por ejemplo O 4 Venga, 4 Es solo para saberlo 18 Porque hay irrompibilidad 3 Vale, decir Yo puedo tener este arco con irrompibilidad Vale Era solo para saberlo, ¿vale? Y puedo ahora renombrarlo 36 niveles Tú aquí Tú aquí Y tú aquí Esto me lo dio Esto Esta espada de piedra Es de un señor Amigo mío Ender esqueletón Y esta es de un zombie pigmen Que me tuve que cargar por aquí Que estaba rondando por aquí Joder, no corro, tío ¿Va a llover? Lol La, 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 la Eh Que tontaco A ver Primero ojal Vale, está hacia allá En el techo de mi casa Ha caído La flecha aquí No jodas que lo he perdido Pues se lo he lanzado bien No Bueno, pues chicos Acabamos de perder el primer ojo Vale A ver ¿En serio lo he perdido, tío? ¿Pero que he hecho malo? A ver Vale, está para allá Eh, ese no lo pierdo Vale, se ha caído aquí Justo aquí Ven conmigo Vale, está hacia allá el portal Bien Me voy a chocar Bueno Veis aquí lo que hice Esto es para facilitarle el paso a su muerte Por si no tienen muchas ganas Si es que no corro, tío Pues me toca ir para el portal Como un campeón Si En survival Que bien Que Bien Porque yo Nunca he encontrado el portal en survival Una vez lo iba a encontrar En Minecraft survival Pero Se ve que no se cargó bien el mundo No 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 Esto no lo pierdo Esto no lo pierdo Esto no lo pierdo Eh Ah, ahí está Mi ojo Mi ojo Mi ojo Vale, 23 La verdad Y por el agua Me da bastante igual Porque cojo Tres de madera Con mi super hacha Que tiene Que tiene eficiencia Mira, ya que estamos Lo por lo entero Pobrecito el árbol Vale Antes de nada Me voy para mi casa Y vamos a meter En el señor Ostras ¿Por qué no corres? Vale Ahora si corre No Vale En el cofre de Ender Joder A dar toda la vuelta Llevo un hacha No Tú no A meter esto en el cofre de Ender A ver A ver Oh, mira Ya está medio rotito El bunke Tú aquí Tú aquí Y Libros 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 Cuero Bien No tengo cuero Libros Bien No tengo ni un cofre Para los libros Tío Ni un cofre Para los libros A ver Espadita Espadota Espaduta Aquí están las vacas Sí A matar vacas Como un loco Claro A ver Tío Joder Es que el ratón Tú por intentar huir No mueres Y dame tu cuero Solo necesito Cinco de cuero Tío, tío Eso por correr Tío, pero si te ha dado un crítico Vale Quiero un poquito más Siete Y Eh Eh Nueve Uno más Uno más Once Bueno, pues nada Once Once librillos Libritos Libro Totos ¡Oh! ¡Oh! ¡He dicho una palabrota! ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? A ver ¿Dónde está el coche de la caña de bambú? Ahí arriba No He dicho aquí arriba Necesito treinta y tres Es decir Hago así Treinta y tres Treinta y tres Vale Vale Y esto así Once libros que van a ir para acá Se me va a quedar aquí con el señor Vale Ya está, ¿no? Mira, voy a meterle dos botes por si acaso Y... Los cofres de Ender ¡No! ¡Tonto! Vale Perfecto Quince terneras crudas Le voy a dejar aquí por si necesito más comida Comida me tengo que llevar más Sí, señor Sí, señor A ver, tío Solo quiero Pam 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 Vale Perfecto Voy a coger Dos No Y... Pues si me hace falta Vale Vámonos 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 Ya nos podemos ir, ¿no? Pues nos vamos Porque es que directamente Cuando nos encontramos el portal delfín En el siguiente episodio Iremos A por el dragón Tú aquí Y tú aquí A por el dragón A por el dragón Por el dragón Yeah, yeah Joder, tío No corres No corres, Notch ¿Por qué no corres? ¿Por qué Notch corres? Imaginaos que está justo debajo del... A ver Vale Eh, 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 eh 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 No veo nada Pero lo quiero coger A ver Tío Es que no veo Tranquilo, no me voy a hogar Llevo un casco con protección 3 Pues nada Ya hemos perdido otro ojete Bueno Ha sonado un poco mal Eh Pero si la barca está ahí Entonces tiene que estar por aquí Qué pena no tener afinidad acuática, tío A ver El brillo claro Joder Pues si el brillo está claro Yo no sé A ver O soy un ciego O esto ha desaparecido, tío Aquí está, aquí está No, no, no No era Ah, sí, sí, sí Aquí está Todo por uno, jodender Que al final me van a sobrar y todo, eh Pero bueno Mierda Un fallo No haberse traído una cama No, no Hubiera muerto Lo aprendí el otro día en Minecraft Si te chocas con un calamar En una barca Mueres A ver Párate Eh No Aquí está, aquí está, aquí está Bien No me he enterado hacia dónde ha ido A ver A ver A ver A ver Ojo, ojo, ojo Y mi ojo Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Paso Otro ojo menos Bien Ya solo nos quedan 22 Vale Se supone que debería estar por aquí A ver Está hacia el refugio Así que venga Al refugio se ha dicho Misión No gastar Muchos ojos De Ender Una vez estemos en tierra ya A ver Bien Se ha roto La tiro No la quiero No te quiero En serio Vamos a ir al refugio Tío Joder Para que no me troleen A ver Joder tío Vamos a intentar llegar ya Al portalito Porque vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya El portalito está De lejos Amai Amai Portalito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Portalito A ver Sigue estando hacia allá Vale Ha caído por aquí encima Allá arriba O sea ¿Dónde estás? Mi ojo Mi ojo Quiero mi ojo Ya ves cuando lo tengo al lado Otro ojo menos Bien ¡Eh! ¡El refugio! Refugio Aquí es donde he matado A todos los Endermans Del mundo Vamos para allá A ver Vale Sigue estando hacia allá A ver Vale Ha caído Justo encima de mí Y este va a ser el episodio de hoy Esperar como un campeón What is this? Nunca entenderé el minimap en el desierto ¿Por qué ahí hay un cuadrado? Si en realidad No hay nada Ahora hacia allá Ha doblado la trayectoria La música que va Toda la guiada ¿Qué es lo peor del Minecraft? El lag Estaba pensando en hacer en directo la emisión matando al dragón Pero mi ordenador no es muy potente ya que tengo ahora mismo 13 FPS No Cuidado 18 FPS No sé por qué nunca tengo tantos Y entonces es imposible hacer directos Entre que va súper lento El Hangouts de Google no funciona Los programas son muy difíciles Y todo eso Es complicado A ver He lanzado dos Sin querer Uno El otro ha desaparecido ¿Verdad? Bien Joder tío Lo quedaría yo Porque hubiera una forma más fácil de encontrar el portal Que lanzando ojitos de Da Yo diría que con estos ojos me iban a bastar Pero no estoy muy seguro ¿Eh? Puedo perder 8 ojos más Como mucho No No me digas esto ¡Eh! ¿Qué es lo mejor que me puede pasar ahora? Que me encuentre en la isla del Micelio Es lo peor Que llueva Eh, para allá ¡No! ¿Pero qué haces? Vale, te hace ya Ahora nos toca caminar como un campeón ¡Bien! 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 Que asco tío A ver ¡Eh! He lanzado dos sin querer Ojo 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 ¡Uf! Mira, estoy cagando ¡Sí! Soy el hombre que mejor caga del mundo Tío, pero es que Si encima La O sea, no estoy tocando nada Y está dando vueltas solo El ratón El ratón Claro Ahora que me pongo debajo Pues no me cae ¿Por qué? Porque soy así A ver tío ¿Hacia dónde hay que ir? Mira Fuera la lluvia ¡Hala! A ver Bien Hacia allá Pues venga Hacia allá ¡Bien! Casi lo cojo Vamos hacia allá La, 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 la 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 ¡Oh! ¡Que quiero ir hacia allá! Barca asquerosa Barca apestosa ¿Hacia dónde está, tío? Hacia allá Pues vamos hacia allá Quiero ir hacia allá Hacia allá Está hacia acá el portal Tío, barca asquerosa No Vale Puedo gastar uno más Uno Vale Cógelo, cógelo, cógelo Te juegas la vida Cogiéndolo Se ha roto Vale Vale Está hacia allá, tío Está hacia allá Ahí Para allá Para allá Para allá Oh Lo hemos encontrado Señores Vale Está haciendo el loco Me cago en tu Nación Me cago en tu nación ¡Dios! ¡Pero tío, barca ya! Mira la mierda la barca Aquí se va nadando Como un buen hombre Hacia allá Pues hacia allá Si se nos cae el ojo Pues vamos a por él No veo nada ¿Eh? Joder Es que, tío He perdido la mitad de los ojos Por la puta barca Así de claro, tío Es que ya estoy hasta los Encima los ojos Me vuelven loca A ver ¡Oh! ¡Oh! Justo aquí, justo aquí Justo aquí ¿Dónde ha caído el ojo? ¿Dónde ha caído el ojo Que hemos encontrado el portal? ¿Dónde ha caído? Aquí, aquí, aquí Vale Señores, acabamos de encontrar El señor portal No Tonto Feo, tonto Ahora Esto aquí ¡Sí! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah, yeah ¡Oh! ¡Oh! Yeah, yeah, yeah Vale Aquí ya no está Uno más Y roca base ¿En serio? A ver Vale, el portal Tiene que estar por aquí Perfecto ¡Uf! No nos ha costado nada, tío Llegar hasta aquí, macho ¡Oh, eh! ¡Ah, mai! Por aquí ¡Oh! ¡Portal! ¡Po, po, portal! ¡Tututututu! ¡Tututututu! ¡Tres ojos y tenemos nueve! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Yeah, yeah, yeah Mira el agua, tío Mira el agua hasta donde llega, tío 50.000 años de sufrimiento Han valido la pena Por fin, señores Hoy Por fin Por primera vez en mi vida de minecraft En survival He encontrado el portal adien Yeah Yeah No tengo palabras Para lo que acabamos de encontrar A ver Perfecto Esta gente no aparece porque ¿Veis? Lo que pasa es que como está todo lleno de De antorchitas Bueno, porque estoy en painful también A ver Falta este, ¿eh? Cuando pongamos ese Pa' adentro Vale, ahora me voy a montar aquí un kit de supervivencia Rapidísimamente Porque vamos a dejar ya este episodio Pero ya, 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 ¿eh? A ver Ahí, vale A ver Solva, ¿no? Cógelo Vale, a ver Perfecto Perfecto Lo tenemos aquí todo Esto es lo que quería saber Esto es lo que yo quería ¡Ah! Se me ha olvidado los diodos y Diana Bueno, ya lo haremos en el próximo episodio Todo esto lo voy a dejar por aquí, tío Qué bien, tío Qué bien Vale Esto y esto aquí El buen piquido aquí Esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto me lo voy a llevar también Para el viaje La acertorba la podemos dejar La madera la podemos dejar Me van a faltar Llevarme bloques Me voy a llevar esto Y punto Así que venga Espero que os haya gustado el episodio Un ojo de Ender, chaval Con este ojo de Ender Llevamos Nuestra alma A Dien Así que chicos En el próximo vídeo Ya sabéis Para adentro